Mientras tanto, yo les voy a dar un saludo a todos los que desde las redes sociales nos siguen. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Y o ReStream. Así que tenemos seis plataformas que están transmitiendo el conversatorio. Buenas noches, Rosemary. Es para nosotros un grato placer compartir con usted esta videoconferencia en la cual los estudiantes universitarios han tenido la oportunidad de leer la obra ¿Qué vamos a hacer con lo que nos hicieron? De tal manera que usted pues hará la introducción sobre la novela y ellos entonces individualmente pasarán a realizar sus preguntas y poder entonces compartir un poquito más con estos lectores que son un grupo muy selecto y que espero que puedan disfrutar esta de esta gran oportunidad de compartir con una escritora panameña la más leída y una de las, mejor dicho, la mejor escritora en Panamá. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Mira, yo les voy a explicar a ellos cómo surge la novela. Año preelectoral. Yo saco la novela en agosto. Venía de una trilogía, pero con total autonomía. Que era el poder desenmascada. Se presume culpable. ¿Y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Yo recuerdo que yo leí la segunda novela para que no, como que naciera esa inspiración. Y yo hago un recapitulo, todos los canalladas que le hicieron a Ramiro Moreno y a Roxana. Y yo le dije, si yo estuviera en la piel de los personajes, ¿qué haría? Y ahí me llega el título, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Muchos piensan en venganza, pero la venganza te iguala a tu enemigo. La justicia te enaltece. Y puedes mirarlo desde el balcón de la dignidad y decir, no soy igual a ti. Busco justicia, no venganza, porque nunca vas a lograr que yo sea como tú. Y ahí surge el argumento de la novela. Así que bienvenidos y háganme las preguntas. Muy bien. Gracias. Adelante el moderador. Adelante. Sí, me lo puedo recordar. Ahí. Sí. Bueno, buenas noches, estimada señora Rose. Bueno, en cuanto a la lectura, muy interesante el libro. Y después de haber leído esto, pues nosotros llegamos a ciertas conclusiones y tenemos ciertas preguntas. En este caso, mi nombre es Sara. Y mis preguntas serían, ¿cuál fue su inspiración? ¿Cuál fue la inspiración principal que la llevó a escribir esto? Sí, a la hora de ejercer el sufragio, las personas que leyeran esta novela lo hicieran a conciencia. Ejercer el sufragio es una responsabilidad. Y escoger a los mejores también es una obligación moral. Por lo tanto, yo quise hacer un llamado a la conciencia y a la hora que se enfrentaban con su conciencia, eligieran el mejor. No importa si nos equivocamos, pero nos llevamos la satisfacción que fue un voto meditado, que reflexionamos. Se lee. Y otra de las preguntas que yo tenía, que creo que me las respondió con esta primera pregunta, era cuál era la enseñanza principal que nos quería dar. Y en otro aspecto también sería como, ¿cuál sería el alcance al que uno...? Bueno, todos cuando sentimos que nos humillaron, nos avasallaron, cometieron una infamia, todos pensamos en la venganza. Es mi primer pensamiento, pero una vez que hacemos esa reflexión, quiero ser como esa persona, la respuesta es nunca, nunca. Entonces, ahí está más o menos la reflexión que todos tenemos que hacer en determinados momentos de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Exigir justicia. Listo. Muchas gracias. Encantada. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantada. Un placer. Mi nombre es Magandi Corpas. Y bueno, tengo mis dos preguntas sobre el libro. ¿Cómo es el título de la novela? El título fue después de una larga reflexión y después de la lectura de Se presume culpable. Todo lo que le hicieron. Y entonces, yo me hice la pregunta. Cuando escuché la pregunta, digo, este es el título. Clarísimo me llegó. Adelante, la próxima pregunta. Clarísimo. Sí, mi siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomó escribir el libro? Nueve meses, pero yo escribo todos los días menos el domingo. Ahora, este año estoy descansando los sábados, porque ya de casi 25 años de carrera, me merezco ese descanso de fin de semana. Y el fin de semana me dedico a leer. Así es que escribo todos los días, porque hay gente dice, cinco años. No escribieron en enero, un mes. En febrero no escribieron porque eran los carnavales. En marzo, qué calor. En abril, la Semana Santa. En mayo, está lloviendo. Y así nunca la terminan. Entonces, cuando uno tiene constancia y tienes una disciplina, tú puedes terminar una novela en ese tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Adonis Rodríguez. Mis dos preguntas. ¿Por qué decidí escribir esta novela? Yo quise hacer un llamado a la conciencia. Escribir una novela política no es fácil. La única ventaja es que no se atreven a reclamarte, porque si te reclaman, van a confesar que son unos corruptos. Pero de todos modos viene como el descontento esta mujer metiéndose con nosotros, aunque no lo confiesen. Y entonces comienza el lector a identificar a este fulano. Digo, no me metan en semejante soberano lío. Ustedes identifiquen a alguien, bueno, qué bueno, que pudieron detectar. A lo mejor no lo sea, a lo mejor sí. Pero yo no voy a decir que es coincidencia. Es intencional para que el lector escoja de manera consciente a sus gobernantes. Ok. Y como me siento la pregunta, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que leen su libro? Primero, incursiones en la política. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque si solo le dejamos a los corruptos que incursionen en la política, ahora hay un movimiento de jóvenes, como Juan Diego Vázquez y muchos otros. Un Bloise, Richard, son gente joven. ¿Por qué no ustedes incursionan en la política? No sé qué es en diciendo que el de su circuito tiene 10 años de estar ahí. Sácalo de ahí. ¿Cómo lo vas a sacar? Están preparándote y ofreciendo una mejor alternativa. Así que ese es mi consejo. Si les gusta la política, que no me digan que la política es de los corruptos. No. La política es el arte de gobernar y se puede hacer honestamente. Ok, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Emily Cabrera. Y mi pregunta es una siguiente. ¿Cuál es el propósito de la novela? Primero, el propósito está muy ligado al mensaje. Llevar luz donde hay oscuridad. Y que ustedes se hagan la pregunta, ¿Quién es el mejor? ¿Por qué yo voy a ejercer el sufragio por amiguismo en vez de pensar en el bien de mi país? Entonces, se cuestionan. Ok, gracias. La segunda sería, ¿Cuál es su libro favorito? De lo que ha escrito. Mi libro favorito es Vida de Compromiso. El libro que le hice a mi madre. Está un poco deteriorado porque lo cogió la pandemia, mal almacenamiento. Pero pronto va a venir una edición digna de mi madre. Ese es mi libro favorito. Maestra, por 30 años de primer grado. Es una belleza ese libro. Ok, muchas gracias. Bueno, a ti. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Kevin Ortega. Mi primera pregunta sería, ¿Cuál es la importancia de la resiliencia en los personajes principales? La importancia de la resiliencia es, no podemos avanzar bajo el sol, bajo la infamia, si no tenemos esperanza de que podemos hacer un cambio. Podemos ser agentes de cambio. Entonces, cuando tú logras vencer la adversidad y crecer espiritualmente, eso se llama re-in-silencia. Gracias. La segunda sería, ¿Cómo aborda la novela la temática de la memoria y el olvido? Bueno, es que te voy a decir la verdad. Cuando te hacen una infamia, tú no olvidas. Tú puedes perdonar, pero nadie te da tu caso en la cabeza para que te dé amnesia. Pero ya no, ya no recuerdas con odio, con ese deseo de venganza, porque perdonaste. Y el perdón no es para el otro, el perdón es para ti, porque el perdón es como, tú dices, no lo voy a perdonar, es como tomarte un veneno y pretender que la persona que te hizo sufrir o que te hizo daño se muera. El que te afecta eres tú. Así que para estar en paz, perdónalo, no importa que no lo merezca. Eso no significa reconciliación y que vas a andar con esa persona, sino que no vas a sentir ese odio en tu corazón. Muchas gracias. Cómo no. Hola, buenas noches. Un placer conocerla. Encantada. Bueno, una de mis preguntas era si usted considera que esta es una de sus obras más exitosas. Mi obra más exitosa es Roberto por el buen camino. Después Niña Bella y Los Ángeles del Olvido. ¿Por qué? Porque se lo mandan al conglomerado de los estudiantes de secundaria y de primaria. Esta es una novela que yo no tenía una aspiración económica, aunque se ha vendido muy bien, sino que yo quería que fuera una llamada de alerta y que cada lector recomendara. Mira, te hablan de un político y si tú tienes que leer, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Entonces ya tú vas creando conciencia y siendo un agente de cambio. Ok, gracias. Mi segunda pregunta sería, ¿cómo refleja esta obra las realidades sociopolíticas de su contexto? Total y 100%. Como dije, yo no voy a decir que esto es de la imaginación. Este es un estudio que yo hice. El escritor, por naturaleza, es observador y tiene la obligación de ser testigo de su tiempo y recrear la situación sociopolítica. Eso tiene un nombre y se llama valor. Muchísimas gracias. Encantada. Buenas preguntas. Ok, buenas noches. Mi nombre es Jessica. Mi pregunta son, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentó al escribir esta obra? El mayor desafío fue el final. Yo quería que el final fuera contundente. Porque en la obra hubo mucha acción. Entonces yo quería que en ese final recrearan todos los personajes. Él finge que se va a suicidar, pero es mentira. El hermano dice, odio esa sonrisa de eterno adolescente. O sea, todo se va conjugando. Y cuando él le dice a Nico, eres un perro. Y Nico le contesta, y tú un delincuente. Y cuando el presidente le ponen la disyuntiva, se va a suicidar. Él sabía que no lo iba a hacer. Dicen, derriben la maldita puerta. Entonces, todo eso, unirlo. Eso es un desafío para mí. Ok. Gracias. Mi segunda pregunta es, ¿qué espera que los lectores se sientan al finalizar la lectura? Que sientan que ellos son responsables de escoger sus gobernantes. Nos pasamos cinco años quejándonos de malos gobernantes. Pero ¿quién los puso ahí? ¿Votaron los rusos? ¿Los suecos? ¿Los franceses? No, nosotros. Entonces, hacerlo a conciencia, para no tener que arrepentirnos del voto. Muchas gracias. ¿Cómo no? Excelente. Buenas noches. Mi nombre es Alan Domínguez. Y la siguiente pregunta que le voy a hacer sería, ¿se ha considerado escribir una historia relacionada? Bueno, esta es una trilogía, pero aquí se conecta con la primera trilogía. No hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros, se presume culpable, el poder desenmascara, se presume culpable. Y esta es una saga de seis libros. Es posible que el año pre-lectoral tenga otra novela. Ok, gracias. Y la siguiente sería, ¿qué aspectos de su escritura han evolucionado desde que comenzó a escribir esta novela? Bueno, muchos. Porque, ¿qué es la vida sino una evolución constante? Entonces, mientras yo estaba escribiendo, yo me iba preparando. Los escritores nobeles escribimos por intuición nuestras primeras obras. La primera autobiográfica, la segunda testimonial. La tercera una mezcla de ambas cosas, creación y realidad. Y cada obra que tú vas estudiando, que tú vas haciendo, tú la vas estudiando y tratas, procuras hacerlo mejor. Y es preparación, creación literaria, estudio de los personajes, escoger el narrador indicado. Entonces, todo eso se va sumando para que evoluciones. Excelente pregunta. Esa es pregunta de escritor. Gracias. Buenas. Mi nombre es José Taylor. Mi primera pregunta es, ¿en qué se inspiró para crear a los personajes principales? Bueno, los personajes, una vez que tú tienes como el argumento, los personajes tienen que ejecutar ese argumento. Entonces, muchos de esos personajes venían de la novela anterior. No me fue difícil. Lo que me fue difícil fue en el segundo capítulo, cuando ella toca la puerta y abre Isabel de la Fuente. Porque Isabel de la Fuente era personaje de la primera trilogía de Agenda para el Desastre y No Hay Trato. Lo mismo que El Cuervo y Sara Ortiz. Es decir, unir esas dos trilogías con un verdadero desafío. Pero los personajes no. Mi siguiente pregunta es, ¿para qué tipo de público usted piensa que está dirigida la novela? De diecisiete años, dieciséis, diecisiete años en adelante. ¿Por qué te digo dieciséis? Porque si tú te preparas desde los dieciséis años a ser responsable a la hora de hacer el sufragio, tú nunca vas a decir por qué yo voté por él. Muchas gracias. Cómo no. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Francis Serrán y le voy a traer dos preguntas sobre la lectura de qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Mi primera pregunta es, ¿cómo estructuró la trama para que el lector no pierda el interés? Ah, esa es una pregunta del escritor también. Eso se llama atrapar al lector. ¿Cómo atrapas tú al lector? Con ganchos. Que tú encuentras, que tú abrazas al lector y no lo sueltas. Porque si lo sueltas, se va para TikTok o se va para otro entretenimiento. Pero si tú mantienes la acción de la novela y él quiere saber qué pasa. Y voy a leer unas páginas más y así lo llevas hasta el final. Eso es un arte. Mira, el verdadero talento del escritor es atrapar al lector y no soltar. Y eso se aprende. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿los personajes principales de la novela son ficticios o se basó en el caso de algún familiar, amigo o conocido? Los personajes no son ficticios. Tienes que identificarlos. Y entonces te acordarás de la canción de Juan Gabriel. Se parece tanto a ti que no puedes engañarme. Y te va a encontrar parecido a ciertos políticos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Itzi Sánchez y una de mis preguntas es, ¿qué estilo literario utilizo? Bueno, es una novela realista. Es una novela realista y de eso no hay la menor duda. Y entonces, a partir de la realidad, recrear a los personajes e introducir figuras literarias. Pero el subgénero de la novela es realista. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué personajes son ficticios y cuáles son basados en la vida real? Personajes ficticios, es que se parecen todos, vean los políticos, vean el arco iris de los políticos. Y van a encontrar similitudes en todos los personajes. Claro que yo cambiaba ciertas cosas porque no quieren amistades ni que la persona diga, pero tú sabes que no se reconocen. El ego es tan grande que ellos se creen grandiosos y que ellos no tienen un solo defecto y que ellos es la persona que Dios puso para hacer que este país fuera grandioso. Entonces, no se reconocen. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno. Hola, buenas noches. Un gusto conocerla. Mi nombre es Grismara Flores. Y mi pregunta se basa más que todo sobre los personajes. Me quedó una duda. Referente a... En la narración, usted relata que Rufino le cuenta a su esposa que se quiere postular en las próximas elecciones. Entonces, quisiera saber si en la segunda edición tiene pensado describir qué tanta lealtad tienen sus amigos hacia Ramiro Moreno. Yo todavía no tengo el argumento y no sé si continúe esa historia o haga una nueva. Pero ellos son leales entre ellos. Inclusive, si tú ves la novela Agenda para el desastre del personaje de Rufino de León Bustamante, le decían el cuervo. No por algo le decían el cuervo. Pero él cambió por dos acontecimientos. El amor de Isabel de la Fuente, él quería merecerla. Y la piedad de su enemiga, Sara Ortiz, que es capaz de arriesgar su vida para defenderlo. Esas dos mujeres hicieron que él cambiara. Entonces, a lo mejor por ahí viene la historia, pero no lo sé todavía, sinceramente. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Britania Álvarez. Mucho gusto. Mi pregunta son, ¿cómo aborda el libro el tema del perdón y la superación? Tiene que alzar un poquito la voz, por favor. ¿Cómo aborda el libro el tema del perdón y la superación personal frente a las injusticias? Bueno, el perdón, como yo le expliqué al joven, es un regalo que tú te haces. No es para el otro. El perdón no es que tú vas a andar con esa persona que tanto te hizo sufrir tomado de la mano. No, el perdón es un regalo para ti, para no sentir angustia, para no odiar, porque el odio envenena tu corazón. Y el otro es la justicia. Al final, los delincuentes quedan presos. Así es que se hace justicia. Bueno, yo tengo la fe en que una vez que ustedes lean la novela, la mirada de ustedes va a cambiar. Cuando vean a un político, no van a escuchar tanto cuento. Van a averiguar qué hizo. Desde el evangelio te lo dicen, por sus obras los conoceréis. Todo el mundo con la palabra te puede hacer un castillo. Pero con los hechos, ahí está. Muchas gracias. Pómalo. Buenas noches. Buenas noches, un gusto conocerla. Mi nombre es Aileen Heredia y esta es mi primera pregunta, sería ¿Cómo usted cree que influye la historia personal de Luis Fernando con su relación con Adelina y las decisiones que ambos toman a lo largo de la trama? Pero tiene que alzarme un poquito más la voz, porque la mitad de la pregunta no se te expusió. ¿Cómo influye la historia personal de Luis Fernando y su relación con Adelina y las decisiones que ambos toman a lo largo de la trama? Influye tremendamente, porque ella se da cuenta que él es un miserable, que nunca la quiso y que a la hora que pudo salvarla, la sacrificó y iba a permitir que su hermano la matara, porque le iban a apresar para desaparecerla. Entonces, ahí está el asunto. Claro. Ok, la segunda sería, ¿Cómo afectan las experiencias traumáticas vividas por Roxana a su salud mental y su capacidad para establecer relaciones interpersonales? Bueno, la afectó en su salud mental, en su capacidad de relacionarse, no, porque ella amaba a Ramiro desde muy joven. Ella se enamoró de él, él tenía un matrimonio anterior en la otra novela, y el amor era tan fuerte que vence el trauma. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches, ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Paricio. Mi primera pregunta, mis preguntas no van tanto relacionadas a la novela, pero me gustaría saber qué le inspiró a usted a empezar en el mundo de la escritura, de esto de escribir novelas. Mi profesor de tercer año de español me hizo amar la literatura cuando nos comenzó a enseñar el análisis de una obra, Roberto Carrizo. Gracias a él, falleció el año pasado, pero todas las ferias, él me iba a visitar las ferias del libro y se sentía orgulloso de su alumna escritora. Él fue el que me inspiró a amar la literatura. Mi segunda pregunta es, ¿Qué la hace a usted escribir tanto sobre problemáticas sociales? Yo creo que es la educación que nos dio mi madre. Mi madre era una mujer que vivía para los demás. Ella decía que el que no sirve a los demás no sirve para nada, y que la misión de uno en la vida era ayudar al otro, porque en la medida que uno ayudaba al otro, curaba su propio corazón herido. Porque cuando uno hace el bien, ese hacer el bien te sana. Entonces mi mamá era una mujer muy sabia. Ella decía que habían cuatro pilares para la vida de todas las personas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo. Tener una, la aspiración de una sociedad justa y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Si tú fundamentabas tu vida en esos cuatro pilares, tú eras feliz. Y ella, a todos sus hijos, nos enseñó eso. Gracias. Bueno. Excelente. Buenas noches. Mi nombre es Jeffrey Pinto. Y tengo la pregunta de que, ¿qué le gustaría, qué le gustaría a usted que los lectores, especialmente jóvenes como nosotros, aprendan o sientan a leer esta novela? Primero, que sientan la inquietud de participar en la política. Todo aquel que tenga capacidad, que quiera mejorar su país, lo haga que se atreva. Porque en la medida de que todos tengamos mayores opciones, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado decir, voy a votar por el menos malo? Yo quiero que en este país se diga, voy a votar por el mejor. Gracias. La otra pregunta es, si usted alguna vez ha sentido presionada en tema de que si, en cómo le afectaría a su público, sobre algún, algún anual a usted. Perdón, repíteme la pregunta para acá. Si en algún momento usted se ha sentido presionada por el tema de cómo le puede llegar a su público, alguna lectura, algún libro usted. No. Te voy a decir que el secreto para que el escritor escriba en libertad, libertad es no pensar que su libro va a afectar a tal o a cual persona. Si le afecta a alguien, es a alguien que actuó equivocadamente. Y a lo mejor corrija el rumbo y se redima. Y si lo toma por el otro lado, ese es su problema, que nada tiene que ver conmigo. Así es que cero presión, cero estrés. Sí, muchas gracias. Buena pregunta, buena pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Cristal Espinosa. Mi primera pregunta es si usted piensa que esta lectura podría cambiar la perspectiva de los jóvenes con respecto a la política. Estoy segura de eso, porque ya he tenido testimonio. Ya he tenido testimonio de gente incluso más jóvenes que ustedes, de muchachos de dieciséis, diecisiete años que han analizado la novela de una manera maravillosa. Así que yo tengo fe en la juventud, en mis jóvenes lectores. Bueno, y mi otra pregunta es que cuál de los personajes del libro es su favorito y por qué? Yo creo que es Roxana. Y les voy a decir por qué. Roxana da tanto amor que consigue transformar el odio de Ramir, en la búsqueda de la justicia. Esas personas que encontramos en la vida, que hacen cambiar esa persona negativa o esa persona vengativa, y que la conducen al buen camino, son ángeles en la tierra. Y para mí ese es mi personaje favorito. Muchas gracias. Encantada. Excelente pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Valdés. Y la siguiente pregunta sería, ¿hay algún capítulo que considere esencial para entender la historia? Yo creo que todos. Desde el principio hasta el final. Si tú dices voy a leer 10 páginas, no la vas a entender. Pero puedes que en esas 10 páginas haya una acción que te lleve a comenzar la novela. Así que a mí no me preocupa que el lector diga, yo voy a leer 10 páginas para ver si la tiene. Porque si lees, aunque sea una página de mi novela, te vas al inicio hasta el final. Así de fácil. La siguiente pregunta sería, ¿cómo ha decidido la voz narrativa y el punto de vista de este libro? La voz, hay varias voces narrativas. Está la voz del testigo, del que ve y cuenta. Está la voz del que siente. Está el narrador omnisciente. Entonces hay un juego de voces. Cada uno de acuerdo al evento que se está narrando. Entonces acuérdense cuando hacen la reflexión y el personaje piensa, como piensa en voz alta. Y cuando es algo que no puede contar, entonces ahí uso el narrador omnisciente. Excelente pregunta. Gracias. Y la última sería, ¿cuál es la importancia del entorno y el contexto de la trama? Es buenísima pregunta. Que el lector lo reconozca. Que reconozca el entorno y la trama. Y que diga, ojalá pasara esto. Ojalá se hiciera justicia. Y a lo mejor se hace, a lo mejor resulta. Esperemos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Aristides Vargas. Un gusto conocerla. Mi primera pregunta sería, ¿cuál fue el principio de la motivación de hacer esta novela? La motivación fue la coyuntura política. Esa fue la... Digo, esto se tiene que dar un año antes de las elecciones. No fue en los años. Fue en el año preelectoral. Para que el lector piense. Y yo creo que pensaron. Pensamos. Muchas gracias por su respuesta. Y la segunda pregunta sería, ¿qué mensaje espera que el lector se lleve después de esta lectura? Que espere justicia. Que nunca se dé por vencido. Que exija justicia. Y que nunca digas, ¿qué en este país no cambia nada? Tenemos que ser todos agentes de cambio. Y en la medida de que todos nos unamos para exigir justicia, la justicia llegará. Ok. Muchas gracias. Un gusto conocerla. Igualmente. Bueno. Yo le voy a hacer las últimas preguntas del conversatorio. Mucho gusto. Mi nombre es Alberto Javier. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿qué fue lo que más le marcó a la hora de realizar la novela? Yo creo que lo que más me marcó a mí es el deseo de que ese final se cumpla. De que todo el que hace daño en este país la pague. Porque en la vida muchas veces no existe el karma o no lo llegamos a ver. Pero en mis novelas, el que la hace la paga. Ese ha sido el norte de mi novela. La hiciste, la pagas. Y la siguiente, ¿en qué parte de la historia siente que pudo haber sido contada más como desde un punto de vista personal? No, yo cuando ya termino la novela, es una decisión que tomé escena tras escena, a menos que en una novela que cuando ya la tenía al final concluida, esa noche soñé con un final totalmente diferente. Y lo cambié. Y las muchachas querían la boda. Y no hubo boda. Y las muchachas me reclamaban la boda. Pero en esta novela era como un rompecabezas que cada pieza cayó en su lugar. Bueno, creo que por parte de nosotros, del grupo de idiomas de la licenciatura en operaciones marítimas y portuarias, sería todo. Le queremos agradecer por el tiempo y la oportunidad brindada. Y sería todo de nuestra parte. Yo quiero felicitarlos a ustedes y felicitar a la profesora Saida. Bien preparado, la profesora siempre hace magníficos conversatorios, pero ustedes esta noche se lucieron. Hicieron preguntas interesantes y demostraron que leyeron la novela. Gracias, porque cuando uno se encuentra con lectores como ustedes, vale la pena escribir, porque escribir es muchas horas de soledad. Y mucho trabajo, pero ustedes lo compensan de una manera maravillosa. Gracias. Yo a ustedes voy a cerrar aquí para decirles. Sería todo. Quiero que sepan que yo tengo, atravieso, yo tengo problemas de salud. Yo ahora mismo atravieso una crisis de lupus. Pero yo a ustedes no les podía decir que no. No, para nada. Encantada de estar con ustedes. Y bueno, será hasta la próxima novela que lean mía. Listo. Muchas gracias a ustedes, licenciado. Bueno, chao. Chao. Listo. Lo que sepan 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 que en la notIo.